¿Sabías que Maluma vendía cartas de amor antes de ser famoso? ¿Que estuvo a punto de ser futbolista en lugar de cantante y que lo que más le molesta es que lo traten de machista? Juan Luis Londoño Arias nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. El cantante mide 1,77 metros, es signo acuario y su nombre artístico tiene un significado familiar, pues es la combinación de las primeras letras de los nombres de sus padres y hermana. Margie, Luis y Manuela vendía cartas de amor antes de ser famoso. Desde muy joven, que Maluma tiene un especial talento con las letras, por lo que sus amigos le pedían que escribiera cartas para enviárselas a sus enamoradas a cambio de dinero. El cantante reveló que fue haciendo esto que descubrió que tenía talento para la composición y empezó a escribir música. Además de este pequeño trabajo, cuando era más pequeño, Maluma se dedicó a vender sándwiches durante los recreos en la escuela. Con este dinero, el cantante ayudaba a su madre a pagar las cuentas y los gastos del hogar. Podría haber sido futbolista profesional. Pese a que es considerado uno de los cantantes urbanos más famosos de Latinoamérica, su carrera podría nunca haber ocurrido. Y es que cuando el cantante era un niño, soñaba con convertirse en futbolista profesional. Incluso practicó durante ocho años este deporte, llegando a jugar en equipos famosos como el Atlético Nacional. Sin embargo, en cierto momento de su vida, Maluma tuvo que elegir si quedarse con el fútbol o seguir una carrera musical. Sobre su final inclinación hacia el canto, el colombiano declaró, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Tiene un fetiche con el número 4 Aunque no se considera un hombre supersticioso, Maluma ha confesado tener una fijación especial con el número 4. Esto explica por qué el colombiano ha utilizado este dígito en canciones como Cuatro Babies o Felices los Cuatro. Las cuales son de las más famosas dentro de su repertorio musical. En una entrevista, Maluma se refirió a este fetiche y declaró, Es un número interesante y ha traído mucho éxito a mi carrera musical. Las canciones que han sido tituladas con el 4 han sido grandes temas. Yo creo que me da suerte. Lo que más le molesta es que lo traten de machista. Desde que su música saltó a la fama, Maluma ha sido tildado de machista, tanto por el contenido de sus canciones como también el de sus videoclips. Incluso la misma Selena Gomez ha arremetido contra el cantante por, en sus palabras, escribir en contra de las mujeres. Maluma se ha referido a esta situación y ha confesado que ser acusado de machista es lo que más le molesta de su carrera. Además, ha dicho que esos comentarios le duelen mucho a su madre, pues fue ella quien le enseñó de pequeño que debe respetar y valorar a las mujeres. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra curiosidad de Maluma? ¡Escríbelo en los comentarios! Le enviamos un saludo a Álvaro José Baena Ortiz, que nos comentó, ¡Me encantan sus videos! ¡Gracias y nos vemos!